Una banda dedicada a la venta y comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades en el municipio de Huesaco, al norte del departamento, fue desarticulada por parte de miembros de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional. En el municipio de Huesaco se realizó la captura de cinco personas integrantes de la banda La Ley, la cual estaba dedicada al microtráfico en esta municipalidad. Es de anotar que dentro de estas cinco personas tenemos dos mujeres y una persona con limitaciones físicas, la cual era el líder de esta banda. También hay que decir que con la desarticulación de esta banda logramos dar un duro golpe a la venta de microtráfico en esta municipalidad. Este es un golpe contundente a las redes de personas que se dedican al microtráfico en los municipios, los que incrementan el consumo de alucinógenos en el departamento, afectando a la población especialmente joven y niños. Se nos estaba incrementando los consumidores en este sitio y así pues hemos logrado también sacar de circulación la venta de estos tráficos principalmente en los entornos escolares y en los parques. El comandante de policía de Nariño, Jairí Verde Estrepo Díaz, aseguró que se intensificará la búsqueda de estas agrupaciones delictivas en cada uno de los municipios para ser identificadas y judicializadas.